Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura con el... 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 ¿Riden? ¿Riden? ¿Algo así no? Dover, joder, nada que ver Bueno, con el Dover, el Castillo Fuego Club, vamos, para los colegas, para los amigos Donde estamos en un momento espectacular Estamos en la sexta división inglesa y en esta sexta división inglesa llevamos un 100% de victorias Es decir, 10 partidos, 10 victorias, 30 puntos jugados, 30 puntos ganados Con este increíble inicio estamos a 6 puntos del segundo, que es el Waymoot Y tenemos partido de liga Por lo tanto, vamos a contener aquí nuestra maravillosa aventura Y vamos a ver si sobre todo conseguimos mantener, por lo menos, la diferencia de puntos con respecto al segundo Y sería increíble seguir con el 100% de victorias Con esto que tenemos, vamos a por todas, vamos a por el partido Ya por... bueno, ya por todo Creo que hay 42 jornadas en esta competición Es la competición más larga de las que hemos disputado, si no me equivoco Así que, vamos a por todas, venga Vale Estoy un poco escorado y... uf, no me gusta nada esta cinemática Lo que pasa es que estoy entre... Pa, perfecto Que bien, he visto que era el Tickly El que tenía la pelota No veía el todo claro, había 3 defensas, me estaba cerrando mucho Y dije, bueno, pues la voy a intentar cruzar lo máximo Va a llegar... si llegó Perfectísimo Nada, muy bien, muy bien, muy bien Oye, el Tickly, ¿qué media tiene? No lo sé, la verdad O sea, ¿qué media tiene? ¿Qué queda tiene? Porque el tío es bueno, eh No llegó Uf, menos mal Menos mal Ahí viene el rechace Concord Rangers Se llama el rival Concord Rangers Una pregunta ¿Concord significa algo? O sea, quiere decir Tiene... ¿Significa algo en inglés? ¿Concord? ¿O es una ciudad o algo así? Perfecto Nada, estamos de locos Hemos tenido, creo que Corregirme si es así Si no es así Pero... ¿Tres cinemáticas, tres goles? ¿Algo así? ¿No? Más o menos No sé Una cosa así De aquí se viene otro Perfecto Nada, le estamos pasando por encima Estamos pasando por encima Estamos siendo un avión Un portaaviones No sé Un caza Como queréis llamarlo Brutalísimo Hay una... Una semana No recuerdo cuál Hay una semana No recuerdo cuál En el que hay dos partidos por semana Voy a hacer, por cierto, un cambio Voy a poner presión baja Para que los jugadores se cansen menos Pero sí Hay una semana que hay doble partido Entonces ya veremos ahí cómo salimos O sea, qué cambios hacemos Y todo eso De primeras Vamos Presiones bajas Y ya pasa el tiempo La verdad Ya pasa el tiempo 5-0 Pero qué barbaridad Qué barbaridad Bien, pues seguimos aquí con el 100% de victoria Seguimos primeros Y a nivel de puntos Pues fíjate Fíjate A... A... A nueve, ¿no? A nueve puntos del segundo Una barbaridad Estamos pasando por encima La verdad Y Luis Neto Regresa a los entrenamientos Lo único es que Luis Neto Todavía está bastante jodidete Está cansado Vale Eh... A ver A nivel de tal Tenemos Semana 13 Ah, no La semana 13 es esta Ah, no, sí, sí Esta semana 13 tenemos doble partido Mira, justamente lo que os decía Vale, tenemos contra el Oxford Y contra el Weymouth Contra el Weymouth El equipo está cansado Pues vamos a tener que hacer rotaciones Contra el Weymouth Cuidadín con este partido, eh Cuidadín Vale, pues hagamos rotaciones ¿Qué tiene Tecle? 34 Eh... Vale Pues hacemos rotaciones Hacemos rotaciones Espera Y tampoco Tampoco mucho más La verdad Tampoco mucho más Pero la media 96 Bien Y a nivel Mira, tenemos menos defensa Más medio campo Y más de ataque Cuidado porque este es el típico partido Que haces rotaciones Eh... Partido en el que Eh... Haces rotaciones Tienes peor media Cuidado, eh Cuidado que este es el típico partido Que se te puede aquí Puedes hacer el tonto, eh A lo mejor no A lo mejor vamos y ganamos con facilidad Yo que sé 0-3 O 1-5 Yo que sé Puede pasar Pero en primeras es el típico, eh Me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado que flipas El Adam Davis este Tío, me he hecho una herida Justamente antes de grabar No sé con qué Pero me está doliendo Tengo ahí No sé si lo vais a ver Ah, no se... ¿Se ve si se ha visto? Se ha visto No, no se ha visto O si se ha visto No lo sé Pero me está... Es una herida tonta Bien Suena tonta Pero me está fastidiando Que flipas Porque está justamente Donde uno dobla el dedo Me explico O sea, está donde uno dobla el dedo Entonces claro Como la piel se flexiona Y se contrae Justamente ahí Molesta al... Al mover la herida Digamos Venga Vale No veo aquí del todo claro El paso al hueco, eh No lo veo del todo aquí claro Es que no hay línea de pase Tío Pero si no hay línea de pase Voy a tener que centrarme yo con el jugador Perfecto Pues muy bien Jack Cotton Se llama Jack Cotton Joder Jack Cotton Es nombre de De pirata de Jack Sparrow O sea, de pirata del Caribe No me jodas Decidme que no Jack Cotton El capitán Jack Cotton Joder Pero suena Además suena pirata O sea No suena Puto amo Hostia Nos acabamos de salvar, eh Nos acabamos de salvar Este... Cuidado No llego con nadie Madre mía Vale Un momento Mentilidad defensiva Mentilidad defensiva Y aquí hay que meter Un poco más de lo gordo Estamos sufriendo demasiado, tío Vamos a meter algo más de calidad Y metemos mentilidad defensiva Hay que aguantar, eh Hay que aguantar Bueno, nos estamos salvando Mira que os lo comenté Mira, vale Si marcamos Ya está Perfecto Mira que os lo comenté Este es el típico partido Que se te puede liar Pues al final 1-3 Dos goles de diferencia Todo muy bonito Pero podría haberse Empadado este partido Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de problema Partido este Si que ha sido sufrido Eh 10 puntos diferentes Con respecto al segundo Bueno, nos alejamos Que flipas Vale Oxford City Siguiente rival Y luego tenemos Eh Bueno, en la semana Que encha hay doble encuentro Pero claro En la FA Cup No estamos Por lo tanto Nos da bastante igual Eh Vamos a hacer aquí Los cambios Tú estás más descansado Creo Vale Sí, porque el neto Todavía no está a tope Vale Pues vamos a salir así Neto no está a tope Y esto ya es su partido La semana Perfectísimo Pues vamos a por todas Vamos a darle duro Venga A ver Tírate Viento robada Perfecta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien tirada ahí al suelo Venga Nuestra Vale Hay un gran pasillo Por el medio Joder Me han dado Me han dado Todo el pasillo Tío O sea Me han dado Ningún defensa Me quería cerrar Macho No sé ¿Verdad? Bien Es que macho El primer gol era Yo iba combinando Y todos los defensas Como que se movían Pero ninguno se acercaba Ninguno Entonces claro Me dejaron pasillo 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 Oiga Bueno Ha entrado Ha entrado Ha entrado Otra vez fallado Esta vez no me la paro Fui yo quien Bueno Le dio el palo Por suerte entró Vale Ya está Esto estamos Vamos Ay Mierda Mierda Quería hacer el pase Era un pase Que quería hacer De estos pases Así de fuertes De calidad No me he terminado De salir Vale Últimos 4 minutos Vamos Tío Se han ido Entre mis jugadores ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pero ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué coño hacen? Perfecto Vale Bueno Que vamos 4-0 4-0 Que barbaridad Vale Pues con este 4-0 Mentalidad defensiva Presión baja Que los jugadores Se cansen menos Última media horita Aguantamos ahí Y esto lo tenemos Vamos a ir viendo Algún comentario Eh Pase que había cinemática Un tip Si quieres saber Cuáles son Los rivales más fuertes Un segundo Bien Si quieres saber Cuáles son los rivales más fuertes Antes de jugar La jornada 1 Ve a ver La tabla de posiciones De la liga El juego automáticamente Te acomoda Los equipos Del mejor Al peor Ahí puedes ver En qué posición De nivel está tu equipo Con respecto a los demás En serio No lo sabía Yo pensaba La verdad O sea Claro Yo sabía que si te metes En el calendario Te salían Los equipos Como dices José Pero yo pensaba Que era aleatorio Es decir Yo que sé Que podemos estar Uy perdón Nosotros En el puesto número 11 En el que va El número Joder En el que va El puesto 22 Primero Me explico Yo pensé que era aleatorio Eh No sabía que te los ordenaba Por orden de calidad Pues mira José Esa información Este tip que me acabas de dar Me viene increíblemente bien La verdad Pero increíblemente bien Te lo agradezco Mucho La verdad es que si eh Pero bastante Te lo agradezco mucho Porque Bueno Me imagino que me lo dices Porque habrás visto Entiendo Porque así ha sido Que justamente Cuando nosotros estamos haciendo La planificación De una temporada Siempre decimos Bueno Vamos Bueno ya sabéis que intentamos Ganar un título por temporada Entonces decimos Bueno vamos a intentar Hacer el mejor equipo posible Y para eso Quiero compararme Con el mejor O con el mejor O el segundo mejor El tercer mejor ¿No? De lo mejor es de esa liga Para ver hasta que punto Estoy cerca Lejos Demasiado alto Demasiado bajo Sabéis lo que os digo ¿No? Entonces claro Yo pensaba que cuando tú Te entrabas en la liga Aunque el partido no había comenzado El posicionamiento de los equipos Eran aleatorios No pensaba que fuese Pues eso Lo que os digo Que fuese ordenado De mayor a menor Pero bueno Sabiendo esto Me viene increíblemente bien Ahora mismo es algo que O sea Ahora no es algo que nos Nos aporte O sea No es algo que ayude ahora Pero claro En todas las partidas De más que hagamos Al inicio Nos va a ayudar en todas O sea es una barbaridad Es un comentario Que me viene genial Muchas gracias Por cierto Cinemática Cagada mía No lo hice Bueno cagada A ver tampoco Que haya sido cagada No es que haya sido aquí Un error Mayúsculo Pero bueno Que no lo hemos marcado Vale un uno contra uno Me está escorando el tío Para el mismo tiempo Que me está escorando Yo me estoy acercando A portería Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Efectivamente Lo tuvimos Vale Tecle Ha marcado el gol Perfecto Primera cinemática Uf Es clarísima Aquí no puedo hacer nada No Ahí yo Yo no llego O sea No Ni siquiera tenía Un jugador cerca Para tirarme al suelo A ver si por algún casual Toco la bola Ojo eh Uf Justito eh Justito 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 Chaval Justito Venga Perfecto Viene este gol En un momento muy bueno Este gol viene En un momento muy bueno Porque justamente Ya hemos marcado nosotros El 0-1 Vino la cinemática El rival que me empatan Luego hubo otra cinemática Que lo tuvo un clarísimo Que vamos Lo tuvo lleno muy clara O sea Bien Viene un momento muy importante Este 1-2 Y ahí vamos al descanso Bien Partido que no está siendo fácil Este No está siendo nada sencillo Este no No está siendo sencillo Vale Un 1 contra 1 otra vez Vale Creo Perfecto 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 1-3 Más 2 En diferencia de goles Venga Un 1-4 Buenísima Tenía dudas que hacer Tenía dudas de si tirar el primer palo Tirar al segundo de calidad Como he hecho O No intentar terminar jugada Sino hacer un Volver para atrás Y hacer otra movida Tenía dudas La verdad Ay Puto Puto palo Los huevos Puñetero palo Tío Puñetero palo Si marcamos el 1-5 Si marcamos el 1-5 Pongo presión baja Bueno Que quedando tal Voy a poner presión baja Porque ya que estamos Y defensa Mentalidad defensiva Y vamos así Para los últimos 5 minutos de encuentro Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Perfectísimo Pues 1-4 Este partido es engañoso Porque la verdad Estuvo más igualado De lo que puede reflejar El marcador 12 puntos de diferencia Con respecto al segundo Nos estamos paseando Estamos a un nivel Barbarité Vale Siguiente rival Somos mejores en 3 líneas El Brainty 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 se llama Brainty 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 es Brainty es cerebro Tree es árbol O sea es Cerebro-árbol Se llama el club Ay ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se llama cerebro-árbol Me ha dejado la portería vacía El portero se echó Una auténtica Pero una barbarité A un lado Y Vamos Me hizo un pase Ni vean Por favor Vale Vamos Joder Madre mía Menos mal Jack Cotton El pirata Es que tiene nombre de pirata Que flipas Pero vamos Bastante Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo No sé Que nombre es muy de pirata Jack Cotton Pero Jack Cotton ¿Cómo se llamaba el loro? Pero el loro no se llama El loro no se llamaba Jack Cotton Ah no ¿Cómo? No ¿Cómo se llama el pirata del loro? Joder Cotton Por eso es que me suena El pirata Se llama Cotton Joder El pirata se llama Cotton Es por eso Que me suena lo del pirata Bueno Cuidado con este partido De 2-1 el marcador Y quedan 20 minutos todavía Ojito Bien ahí Bien ahí Tenía el defensa en medio además Creo que mi portero no llegaba Por cierto Creo Da Listo 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 Vale 1-3 Fenomenal Buenísimo Pues últimos 10 minutos 5 minutos Bueno Tenemos aquí otra cinemática Bueno Pues ya está Bueno Pues si había dudas ¿No? Marco Tecle Y listo Pues 4 Bueno Coge el 4-2 Tampoco cambiaría nada La verdad el partido O sea Yo creo que no se está Bueno Le hemos robado Aún así le hemos robado ¿Sí? ¿Nuestra? ¿Nuestra? Bueno Te lleva Por favor Joder Venga Otro rebote ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro rebote por favor? ¿Otro? ¿No? No Ah Qué pena Venga Listo Pues otra victoria Seguimos con un 100% Lo cual es una barbarité Una barbarité ¿Cuántas jornadas serán? No me acuerdo En 42 Puede ser Son 23 Son 46 Son 46 jornadas Hostia La liga esta es larga Es larga de cojones 46 jornadas Llevamos 15 Es bastante larga El problema de esta liga Es que se nos puede hacer muy larga Creo que voy a simular el partido No estoy Espera ¿Hay doble jornada? Hay doble jornada Luego Luego hay doble jornada Creo que voy a simular el partido Estamos con mucha diferencia de goles A ver Si perdemos Pues la parte negativa Es Bueno La ganamos La parte negativa Es que ya Los 100% de victorias F Pero vale Hemos ganado Así que seguimos a tope Vale Siguiente rival que tenemos El Taun 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 Uy que guapo el escudo El taun 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 Vale Vamos a hacer algunos cambios Ah mira Ya neto está al 100% Bien Me alegro Vale Pues vamos a hacer estos Vale Debería va a estar bien ya 96 Perfecto Pues vamos a jugarlo Venga Te recomiendo que cambies la formación 4-4-2 Pone el equipo de modo ataque y presión baja Así juega Guardiola Y así evitarás lesiones ¿Por qué voy a evitarlo? Bueno la presión baja si que te evita lesiones Bueno no sé si que te evita lesiones exactamente Pero los jugadores se cansan menos Bien Pero es cierto que los jugadores se cansan menos con una presión baja También es verdad que según habéis dicho Llegas menos a atacar O sea atacas menos Hola guapo Ah no Hola égalo Hola presión No sé por qué he leído hola guapo en vez de hola égalo Soy bobo perdón Hoy voy Me lo he parado Hola parecino 46 partidos de liga Ah mira me lo has puesto aquí Lucas 46 partidos de liga Mínimos 7 episodios tendrás que hacer con el dober ¿Cuántos partidos al día más o menos hacemos? Más o menos Habría días que alguno más Y habría días que uno menos ¿Vale? Pero más o menos Claro o sea tú calculas más o menos Bien O sea son 40 ¿Cuántos eran? Me has dicho 46 7 episodios tendrás que hacer con el dober O sea más o menos que calculas que entre 6 y 7 partidos por episodio Por episodio ¿no? Claro si hago 6 o 7 partidos por episodio 6 o 7 partidos por episodio Sí que hacemos Son entre 42 y 49 Más o menos Claro 6 o 7 partidos por episodio Y serían 7 episodios Pues no sé cuántos partidos hacemos por liga La verdad Porque cuando yo pongo la miniatura La S Por ejemplo S1 barra 7 Con su madre Por ejemplo S1 barra 7 Es la semana 1 Semana 7 Pero claro En una semana Puede ser que haya Dos partidos O puede ser que no haya ninguno ¿Me explico? Entonces Eso Ponemos el portero delantero ¿no? Bien Voy a poner el portero delantero Voy a dar descanso a Cotton Y... Sí bueno Es un poco raro lo que voy a hacer Pero bueno Me apetece Eso tendría que haber La verdad es que no sé cuántos partidos hago por liga Pero sí Más o menos decíamos 6 o 7 partidos Serían 7 episodios Sí Me gusta mucho tu contenido Muchas gracias Axel Cruz Tío Te lo agradezco De verdad Me alegra Bueno 5-1 Hemos pasado por encima Eh... ¿Cuánto queda? Claro Es que no sé cuántos partidos ¿Cuántos? Ah no puedo ver cuántos Ah bueno Sí que podría ver cuántos partidos hemos jugado Claro Si miro Mira a ver Por ejemplo En el vídeo Este Por ejemplo Ah no Pero esto estoy No Esto no es Espera Bueno No sé Bueno Espera Lo miro Darme un segundo Voy a ver Por ejemplo En el vídeo anterior ¿Cuántos partidos hice? A ver Ah no Pero había FA Cup Había FA Cup Joder Justamente había FA Cup Pero bueno Habían aquí 4 jornadas Jugadas Y aquí 11 Hice 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 Claro Hice 7 partidos Habiendo FA Cup Porque fueron En verdad Hice 6 partidos de liga Pues sí Más o menos Son entre Sí Como unos 7 episodios Era El doble en teoría Bueno No sé cuántos he hecho hoy La verdad Bueno Vamos a leer comentarios Lo dejamos por aquí ¿Viste el partido del Madrid-Chelsea? Sí Lo he visto Andrés El balón de oro Lo gana el jugador Que tiene más media En todo el juego O eso creo Eso han dicho Pero luego dijeron En el Discord del juego Que no es así Que no es así Entonces bueno Digamos que hay una discusión ahí ¿Tienes un jugador de 57 minutos? Ah por cierto Tengo que cambiar Bueno yo lo haré el próximo día Poner los titulares Pondré los titulares Al final me fui del Calgary Y me fui a la Roma Voy primero Y sigo vivo En la Conference League Mucha suerte Pou ¿Qué pasó con Fútbol Manager? Que me cansé Vale Pues ya estaría Pues listísimo Perfecto Pues maravilloso La verdad Seguimos primeros A 12 puntos del segundo La liga está muy Muy Vamos a ver Que da una barbaridad de puntos Pero es que estamos pasando Por encima de todos los rivales Fijaros la diferencia de goles Más 62 O sea es una auténtica barbaridad Muy contento La verdad Muy contento Y con esto pues bueno Por ahí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.